bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a estar dando las indicaciones del proyecto número 15 del mes de mayo 2021 estos proyectos son de yo bordo con viviana y se trata de que yo les doy cuatro puntadas las cuales ya está en el canal y pues para participar en el proyecto ustedes pueden realizar una dos tres o las cuatro puntadas y las pueden hacer en cualquier diseño que ustedes gusten o también si quieren participar con la orilla una orilla que yo les doy de mi otro canal pues también con la orilla pueden participar en los proyectos vamos a tener unos pequeños cambios que ahorita más adelante se los voy a decir y pues bueno la entrega del proyecto número 14 del mes de abril va a ser para el día sábado 8 de mayo hasta las pues digamos que hasta las 5 de la tarde hora del centro de méxico donde van a hacer la entrega de su labor o si tal vez ya la hicieron pues que bien pero para las que no hayan hecho en la entrega va a ser en el grupo les digo van a haber unos pequeños campos para tratar de mejorar si ustedes están en el grupo de facebook bordados y tejidos viviana pues les agradecer a muchos y allí pueden hacer la entrega y la agregan de una vez al álbum que corresponda yo les agradecería mucho si así lo hacen y pueden agregar su imagen al grupo de que tenemos especial para los proyectos prefiero que lo hagan ahí en el grupo de los proyectos y no en el otro grupo que tenemos de bordado fantasía para que se me haga más fácil luego encontrar la imagen las imágenes para poder yo hacer el vídeo de los resultados sé que he estado muy retrasada en los vídeos en bordar y en todo esto de los proyectos pero créanme de que lo voy a hacer lo voy a hacer entonces para mí sería más fácil si hacen la entrega en el grupo de whatsapp en el grupo que tenemos especial para los proyectos para de allí yo sacar las imágenes de las que no puedan estar en el grupo de facebook quien quien haga la entrega en el grupo de facebook pues está perfecto porque de allí del álbum que tenemos especial es de donde yo saco las imágenes para poder formar el vídeo entonces la entrega de los de este proyecto 14 y de los próximos va a ser allí o en el grupo de facebook bordados y tejidos viviana o en el grupo bordados v que tenemos especial para proyectos en el grupo de whatsapp en la descripción les voy a dejar los enlaces por si ustedes aún no se han unido entonces ese es un pequeño cambio que vamos a tener les digo va a ser ahí la entrega solamente en proyectos anteriores yo les había dicho que les iba a hacer un reconocimiento les debo también los reconocimientos como les digo lo voy a hacer pero ya serán a partir del proyecto número 13 para atrás y ahora del proyecto 14 hacia adelante pues solamente lo que voy a estar haciendo es el vídeo de los resultados los reconocimientos trataré de hacerlos pero la verdad es que no se los aseguro por falta de tiempo entonces nada más lo que voy a estar haciendo es el vídeo de los resultados y de vez en cuando estaré haciendo rifas que también les debo las rifas les digo pero las vamos a hacer ya verán que sí entonces es lo que va a estar pasando esos van a ver esos cambios que ya no va a haber reconocimientos a partir del proyecto 14 pero si de vez en cuando habrá alguna rifa de material para abordar o ya platicaremos de que les mandamos su premio entonces bueno ahora sí vamos al proyecto este número 15 del mes de mayo 2021 este yo presento dos servilletas ya saben que no he podido bordar desde que inició este año no he podido bordar los proyectos por falta de tiempo y porque he tenido que hacer otras cosas he bordado pero muy poco punto de cruz y de vez en cuando hago algo de bordado fantasía pero de las servilletas que aún no termino que aún no he terminado entonces yo las presentaré espero este mes poder hacerlas créanme que sí espero poder hacerlas entonces ahorita les muestro las servilletas que yo voy a poner y bueno pues nos vamos con las puntadas ahora sí del proyecto las puntadas que van a participar son bordado fantasía cabello número 2 bordado fantasía pétalo de noche buena número 13 puntada para bordar hoja de piña y bordado fantasía pétalo de flor corazón la puntada de la pétalo de noche buena me gustó mucho por si la quieren aplicar en alguna tetera creo que quedaría muy bonito así en una tetera grande o pues también la pueden utilizar en hojas, en flores, en frutas la puntada del cabello pues esa sí es más especial para el cabello esa del cabello número 2 les muestro dos puntadas pero sería así su muñequita que si van a bordar alguna muñequita trajera como una trencita porque si es así pelito normal con que utilicen la puntada de cadenita participan ya en el proyecto la hoja de piña pues la pueden utilizar en hojas, en flores y la puntada de pétalo de flor corazón también la pueden utilizar en muchos diseños más como frutas, como teteras o donde gusten aplicarla en ropita también en la ropita de las muñecas y pues también participo en una orilla de mi otro canal que viene siendo la orilla número 43 una orilla tejida a ganchillo crochet y pues estas son las puntadas y la orilla que estarán participando en el proyecto número 15 del mes de mayo 2021 yo les doy los ánimos para ustedes y a la vez también para mí para poder seguir bordando y seguir haciendo esto que tanto me gusta muchas gracias a las que pues me siguen apoyando que siguen conmigo, que siguen aquí todos juntos porque sé que ha sido tiempo un poco difícil y bueno, en cuanto a diseños tengo dos diseños que ya había yo elegido desde finales de a principios del mes de año los elegí y pues uno de ellos para bordar en este mes de mayo es la tetera rosa que viene siendo este diseño se le digo que con la puntada de la pétala de noche buena quedaría bonita la rosa ya nada más después de línea yo ya sé ya quería utilizar una de estas puntadas ya en este diseño de las puntadas que van a participar yo también voy a utilizarlas en este diseño y el diseño de la niña de las frutas que es una niña con una canastita de frutas pues aquí lo que pienso utilizar es la puntada del cabello número 2 pues en el cabello lo que es la cadenita y ya lo demás quiero ver si puedo aplicar algunos detalles con tul con blondita así cosito de así quiero hacer como tipo aplicaciones y por la canastita esta quiero que si vaya bordada pues con puntadas de bordado fantasía si puedo compartirles algo y si puedo bordarla pues ya estarán ustedes viendo espero poder compartirles videos de puntadas nuevas y como les digo espero también poder bordar si ustedes tienen alguno de estos dos diseños pues si los quisieran bordar conmigo pero yo si les si ustedes los tienen y los quieren bordar para estos proyectos pueden adelantarse no les de que no utilicen las mismas puntadas que yo utilice nada más aplicando nada más participando con el diseño y utilizando puntadas del canal ya participan en los proyectos si pueden aplicarle a estos diseños alguna de estas puntadas pues mucho mejor y si no con que sean puntadas del canal y y utilicen cualquiera de estos dos diseños participan ya también en el proyecto es muy importante que cuando vayan a entregar la imagen de su labor pongan su nombre pongan el número del proyecto y pongan yo gordo con Viviana porque pues es para más fácil poder tomar yo las imágenes y y este y como les digo si pueden hacer allí mucho mejor la entrega en el grupo de Facebook y ponerle en el álbum se los agradecería bastante y y pues espero seguir adelante aquí con ustedes eh muchas gracias les doy por por acompañarme cualquier duda o sugerencia que tengan me la dejen en los comentarios también tengo muchos comentarios por por responderles y créanme que eso no me gusta porque a mí me gustaba eh responderles todos los comentarios de todos los videos pero pues me he retrasado pero trataré de contestárselos y espero organizarme y espero mejorar eh créanme que a mí bordar me encanta bastante y no quiero dejarlo y quiero seguir aquí con ustedes seguir con los proyectos pues ya ustedes pueden ponerse abordar a partir de que sale este video para la entrega de este proyecto 15 pues vamos a tenerla en mente como que va a ser para el último día de este mes pero ya en las indicaciones del próximo proyecto yo se las estaré eh donde estaré dando la fecha de entrega y y pues a abordar y a disfrutar cada una de las puntadas que estemos haciendo ya sea bordado fantasía punto de cruz bordado tradicional ya sé también que estemos tejiendo o haciendo cualquier otra manualidad hay que disfrutar y ser felices pues nos vemos en próximos videos aquí los espero hasta luego una disculpa por haberme ararcado vean 10 minutitos que era que hubiera durado un poquito menos pero igual pues tenía que explicarles que decirles algunas cositas hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.